Ta na 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 Ta 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 tanting Tiene ten tén Vale Ta 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 tín Ta 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 tan Ta 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 tanting Ah Nos han derrotado eso es lo único que se Ah ya Y a mi también me derrotan Y cual es el problema Bueno el problema es de que nos derrotan Y lo malo es que cuando nos derrotan Hace un guupe y una herida súper fuerte Tengamos que vengarse ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Claro, claro! Vengarse de él va a tenernos a muchas posibilidades Y seremos mucho más ¡Ajúrdes! Bueno, tampoco hace falta pasarse ¡Al lío, colega! ¡Al lío! Eres mi espectador Y para ser mi espectador Dije al lío Tenemos que estar al lío, ¿no? Ya, ya lo sé, al lío, al lío, al lío ¡Oh, al lío! ¡He brincao! ¡Señorito maldito demonio! ¡Venimos a acabar con esto! ¡Vaya, vamos! Espera un momento No, no puede ser No puede ser ¡Se acabó! ¡Me voy también tarde, maldita! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! Te leí en Osonic Breath of the Wild Parte final Esto no puede estar pasando de verdad No puede ser de que este tío sea ahora Muy poderoso Ahora Tiene una tara, ahora ¿Y cómo ha utilizado mis poderes? Bueno, tendré que descubrirlo Porque tengo que actualizar ¿Qué? Cinco horas de actualización Para mejorar este escáner Madre de la Virgen Santa Tengo que parar para entrenar Cinco horas después ¡Ahhh! 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 ¿Yo me juro el estésあの? ¡A einer! ¡Dat in! ¡Eres el otra vez! Está trenando! ¿Vale? ¡Tengo que descubrir su punto débil! ¡Aat! lagasi 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 Eso no es un punto débil No Ponemos por la boca ¿Cuál es su punto débil? ¿Cuál es? Le di por toda la cara La cara era un punto débil Espera, ¿por qué enfoca arriba? ¿Cuál es su punto débil? ¿Cuál es su punto débil? Es una cuestión de valor Mientras tanto el villano Menos mal que ha brillado No, que ha sido muerto Ha muerto No, no, que ha muerto Que lo ha matado Ha matado Que lo ha matado Alejandro, que lo ha matado Ha muerto Eh, tío, que ya sé tu punto débil, colega Aquí este crea unas olas de viento Que lo manda a otro lado ¿Vale? 3, 2, 1, ya Ah, las olas de viento Me están Aquí fue a teletransportado, ¿no? A otro universo ¿No, Alejandro? Sí ¿Qué es este universo? ¿Qué es este universo? ¿Pero qué demoniosos es este sitio? Ah, tí ¿Eh? Ay, Dios mío Tiene una animación paralela ¿Qué es esto? Su punto débil Es darle muchos golpes Ahora ya no tiene puntos débiles ¿Qué? Amigo por bocazas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya, ya, ya Está haciendo algo ese tío En el mundo real Tengo que descubrir Qué está haciendo Gracias por darme esa fuerza Sí Pero ahora me podría dar Una velocidad increíblemente rápida Ni siquiera he dicho ese tío Gracias por ver si te conocidas No te tenemos las armas Tí 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 Tengo que crear Un arma poderosísima Con esto, podré viajar Mi planeta, no Oh, wow Ahora soy invencible Esta en otro universo Y soy conejo porque no tiene guajas No se Oye pero voy a coger un peluche Bueno Estoy en otro universo Dime algo Es este sitio Hola Sonic Pero que susto me ha dado Me ha dado un susto tremendo Lo siento Sonic Pero es que estuvo bien Por mi bien Por mi bien Entonces hacemos un trato Derrotamos a Eggman Y todo vuelve a ser la humanidad Claro Que están haciendo No lo sé Hey Si John Y Estamos separados para volver qué es eso hola chicos otro son y genial son y no llevamos dos golpes todo hay que darle 50 50 no sé que y cuáles son ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ultra el tiempo! ¡Para el tiempo! No sabía que esas criaturitas tenían tanto... Pero lo que no sabía el villano es de las emeraldas del Kaushir y quién hacía Sonic. Voy a ponerla en mi máquina de poder. Suficiente poder. Suficiente poder. Casi no se puede mover, ¿no? Sí. Del dolor, ¿no? Entonces sí tiene las emeraldas del Kaushir en gran velocidad frente. Ahora el villano está adobinando todo el universo entero. Mario y sus... Sonic y sus amigos ya no sabrán qué hacer. Están... Está siendo un gran poder legendario. Pero lo que no sabían es de qué... Estas son las emeraldas del Kaushir. Recoge eso, Alejandro. Recoge eso, Alejandro. No! 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 no tengo una idea ya lee máquina de crear no sé igual esto se da un panel tengo que conseguir más si consigo a todos podré ser indestructible incluyendo el poder de Mike máquina añadiendo por cierto como son tantos no se añadieron todos esa esmeralda no es mía ahora llegó la hora de poner la esmeralda de caos lo cortó el salió al final poder tiene porque tiene todas absorbidas Ya no hay nadie que me mueva Ahora soy muy poderoso con la mirada del caos Señorito Como ves no le afectan tus ataques Porque yo soy muy poderoso Y todos tus ataques no me afectan para nada Pero yo no he utilizado todo mi poder Apenas es una chica Ni siquiera es nada ¡Otra instinto! Modo ultra Ultra instinto nominado Pero yo soy ultra No he visto nada Desaparece Nos aparece Desaparece Desaparece Ahora sí que le di ¿Parece? Desaparece Bien Al fin lo estoy desperizando Voy a ayudarte Y murió No No Voy a revivirlo Corre Mike Voy a revivirlo Corre Mejor cuérdate aquí Ahora tengo que dejar actos La vida La vida ¿De qué? 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 coge las gafas para dejar tiempo y coge las gafas hay un tiempo límite, vale y soy dumbo y al vivir ahora estoy vivo ahora que pasa alejandro que pasa Muere O coge poder O coge poder O coge poder Muere Ya muere La batalla se acabó ya ¿Por qué? Porque le dio un super golpe Ya le dio un super golpe Ahora hay que darle un golpe para la explosión, ¿no? No 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 Duérmete niño Duérmete ya Dormir Dulces sueños Lo derroté Lo derroté Que bien que lo derroté Uuuu 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 Pero espera un segundo ¿Significa que todos han muerto? ¿Qué es eso tío? Voy a reventarlos en un segundo Uuuu 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 Osea hemos derrotado Son todos Pero Hubo que tener algo Uuuu Bueno chicos Adiós Uuuu 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 El wollte Y así es como la gente jugaba con él Tamtititititititití Y Sonic Diu F Summit y Sonic y el rey del multiverso